La Asociación de Base de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba en Niquero ganó la sede del Acto Provincial por el Día del Historiador, fecha que se celebra en Cuba cada primero de julio. Llevamos más de cinco años cumpliendo con todas las actividades, dentro de ellas podemos señalar el apoyo a los matutinos, el apoyo a lo que es la divulgación de la historia en la radio, en la televisión, la coordinación que hay con los organismos políticos, con las organizaciones de masa y la vinculación que hay con la universidad, el preuniversitario, es decir, educación. La Asociación de Base del Municipio realiza labor de divulgación, investigación y promoción de la historia local y nacional a través de diferentes vías y eventos socioculturales. La UNI ha apoyado las peñas literarias que se están desarrollando, un buen trabajo cultural que tiene Niquero. La UNI está apoyando lo que es el trabajo en los museos, en las investigaciones históricas, en la divulgación de la historia y en todo lo que podemos nosotros decir en los concursos. La labor comunitaria también está entre los logros alcanzados por esta organización no gubernamental con 27 años de fundada en el territorio niquereño y la de mayor membresía a escala provincial. Y esto nos lleva a que la Unión de Historiadores de Niquero esté en la vanguardia dentro de las, vamos a decir, las secciones de base de los demás municipios. Y es el trabajo sostenido, el trabajo mancomunado, pero además el deseo de los historiadores de hacer historia, el deseo de los miembros de la Unión de Historiadores de apoyar las actividades de la UNI. La asociación de base de la UNI está integrada por profesionales de historia y otras especialidades. De educación, del sigma, de patrimonio y algunos funcionarios. El acto provincial por el Día del Historiador, que se celebra en Cuba cada primero de julio, se desarrollará el próximo día 30 del presente mes en el municipio granmense de Niquero. Madeleine Toledo, en directo. Unión de Historiadores de Niquero